Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Costa Rica bate récord en generación de energía renovable, casi 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 un 100% en este mes de octubre. Vamos a ver cómo lo hacen, no vaya a ser que los demás también podamos hacerlo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Bueno, pues resulta que Costa Rica lleva varios años batiendo récord de generación de renovable, pues muy cerquita al 100%, 97, 98% y este mes de octubre del 21 ha cerrado con números del 99,98%, esto es casi 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 un 100%. ¿Cómo lo hace Costa Rica? Porque desde luego habría que tomar nota y desde luego su presidente Carlos Alvarado nos está diciendo o nos está lanzando un mensaje con estos números de que es posible al resto del mundo el poder establecer un modelo energético 100% renovable. Bueno, pues desde la práctica así nos lo hace saber. Es posible establecer un modelo energético renovable. Vamos a echar un vistazo a esa composición del mix energético de Costa Rica y así vemos cómo lo hacen. En primer lugar tenemos ese mix energético compuesto de la hidroeléctrica que forma parte de un 73,39%. Bastante alta esa hidroeléctrica. Luego seguido en segundo lugar de la geotermia con un 13,84%. Por último energía eólica un 12,12%. Y finalmente la biomasa junto con la energía solar 0,63%. Fíjate que atípico. O sea, la energía solar no llega ni a ese 0,63%. Va en conjunto con la biomasa. O sea, un 0 y pico. Vamos, apenas nada de fotovoltaica o de energía. Bueno, me da igual. De toda la energía solar nada, un 0 y pico. Como vemos, estos porcentajes del mix energético de la generación de Costa Rica se están apoyando y muchísimo en la hidroeléctrica. Bueno, el presidente, como decíamos, nos está mandando el mensaje de que es posible establecer un nuevo modelo de renovables. Vale, pues entonces el que esté escuchando esto dirá, bueno, pues en Costa Rica tendrá mucho salto de agua. Y aquí, por ejemplo, en España, donde estoy yo, tenemos mucho sol. Pues ya está. O sea, ese 73 y pico de hidroeléctrica que tiene en Costa Rica, pues vamos a meter aquí en España un 73, un 75 de fotovoltaica o de energía solar en general. Y ya tenemos ahí tres cuartas partes arregladas. Y vámonos. Resulta que no. Resulta que cada país, pues bueno, tendrá sus condiciones. España tiene mucho sol. Pero ya hemos hablado, además estos días atrás, sin ir muy lejos, sobre cómo las renovables como la fotovoltaica, que dependen tanto de factores como la noche, como un nublado y cosas por el estilo, pues resulta que tienen un porcentaje máximo de aporte en la eléctrica. Partiendo de ahí, el riesgo, el índice riesgo se eleva y entonces hay que depender bastante de ciclo combinado, lo cual en este momento no es muy bueno. Total, que en España, que sí tenemos sol, pero no podemos entrar a Tutiplen ahora mismo con tanta fotovoltaica. Hasta, por lo menos en el momento en que tengamos buenas baterías. Todo esto lo hemos aclarado en el programa anterior, en el directo que hicimos el domingo. Bueno, pues entonces podemos seguir o no podemos seguir el modelo de Costa Rica. Hidroeléctrica, 73,38%. Resulta que para utilizar la hidroeléctrica, pues haría falta tener agua, tener altura. En España tenemos mar. Pues sí, por los cuatro costados. ¿Tenemos montaña? Pues sí, también la tenemos. Pero además tenemos otra cosa. Tenemos un héroe y se llama Alberto Vázquez Figueroa. Resulta que, bueno, mucho le conocéis porque es el escritor, es un escritor de toda la vida, canario, pero que más adelante se le ocurrieron ideas para hacer plantas desaladoras de agua a través del agua del mar. Entonces, en ese momento se convirtió en inventor y a partir de ahí comenzó con su idea de la desaladora hasta que al final, pues digamos que no puede dejar en paz el proyecto y dice, bueno, si ya estoy tirando agua desde arriba para hacerla pasar por esa membrana de osmosis inversa, ¿por qué no mover una turbina con ese agua que es que me va a dar lo mismo? Puedo mover, puedo accionar las dos cosas. Primero la turbina y luego paso por la membrana. Y entonces al final nos hace un sistema perfecto. Un sistema que es generador de corriente y a la vez potabilizadora de agua. Dos en uno. El sistema de Vázquez Figueroa consiste, pues básicamente, en lo que acabo de decir. Tomamos agua de mar, cogemos una montaña cercana a la que rellenaremos con unos tubos que haremos subir a 400 metros de alto y durante la noche bombearemos agua de mar hasta arriba en su depósito. Obviamente no vamos a escatimar en tamaño lo que es una montaña y en ese depósito bien apañado ahí arriba lo llenaremos de agua durante la noche, que es el momento en que hay menos demanda, en el que la electricidad vale menos, en el que sobra. Pero no solo eso, es que a última hora desarrolló el sistema apoyándolo también con aerogeneradores. O sea que al final el sistema era magnífico, vamos a decir. Vale, tenemos por la noche llenos esos depósitos o lleno ese depósito que durante el día cuando hace falta la demanda lo dejamos caer por el tubo 400 metros para abajo. Importante tener altura y con esto vamos a matizar lo del último programa donde algunos me corregíais o bueno, no sé si era corrección, pero sí matizabais que el inventor este que había puesto el depósito encima de su tejado para ver si el sistema funcionaba, bueno, que eso no podía funcionar, que tenía poca altura. Efectivamente, faltaba por un lado volumen de agua y por otro lado altura. Sabemos que en la hidroeléctrica la altura es vital para mover una turbina. Pero bueno, lo presenté aquí pues porque se trataba de un invento, una persona particular que hace su invento y bueno, consideré que era interesante hablarlo aquí. Volvemos con Vázquez Figueroa. Depósito arriba de la montaña, llega el día, demanda energética, soltamos todo ese depósito, lo hacemos caer 400 metros, mueve turbinas, genera corriente y por último pasa por membrana de ósmosis inversa y tenemos agua potabilizada. Contado así, pues bueno, a lo mejor a mi criterio está muy bien, pero a lo mejor a criterio de profesionales no. Vale, lo examinaron y un buen día Alberto recibe una llamada del ingeniero jefe de desalación, algo así, del grupo ACS. Y le dice que su desaladora no solamente funciona, es que encima de no consumir genera energía, con lo cual es perfecto, pero que no le permiten hacerlo. Ahí queda la cosa. Bueno, pues Figueroa se sigue moviendo, como hace siempre, y consigue que el gobierno de España en los años 90 le dé el ok para hacer un estudio sobre el sistema para ver si es viable o no es viable. Vale, se hace un estudio que dura 9 años y cuesta 6 millones de euros, porque a fin de cuentas un estudio de I más T de 9 años cuesta un dinero. Y el resultado de dicho informe dice que es 100% viable. Con lo cual, y con un resultado así de favorable con un informe, pues oye, al final, dan luz verde y se ponen a realizar, a construir la primera planta desaladora de Figueroa en 2006, en Almería. Pues ahí se estaba construyendo ya, se está empezando a construir. Bueno, pues resulta que en el BOE, con fecha 26 de junio de 2006, y por orden de la ministra Cristina Narbona, se para la realización de esa planta desaladora y generadora en Almería. Se para una planta cuyo proyecto ya ha sido visado, donde el gobierno de España ha invertido 6 millones de euros durante 9 años, donde se le ha dado un resultado de viabilidad absoluta y aparece una orden de parar esto en el boletín oficial del Estado. ¿Y qué es lo que alega Cristina Narbona para parar una obra de esta envergadura? Pues nos dice que es que se electrocutan las gaviotas. Que se electrocutan las gaviotas. Y entonces se para este proyecto, porque se electrocutan las gaviotas en un sistema donde no hay cables externos de ningún tipo. Y paramos esto. Por más explicaciones que se pueda pedir, por más que el inventor, Alberto Vázquez Figueroa, está contando que no hay cables externos, que no hay ningún peligro, pero se para esto. Casualmente, al poco tiempo, se arranca, se da luz verde, a empezar un proyecto de 54 desaladoras instaladas por España. Coste de este proyecto de las 54, 2.000 millones de euros. De donde resulta que al final no funciona ni una. Porque funcionar entre el 1 y el 5% no es funcionar. 2.000 millones de euros invertidos en un proyecto de 54 desaladoras para que no funcione ni una. Y para eso retiramos un proyecto que se está reconociendo a nivel ingeniería, que es perfecto, que no solamente desala agua, sino que encima genera energía. Desde luego, yo como inventor, pues, en fin, no puedo más que descubrirme, no puedo más que quitarme el sombrero ante un invento de este calibre y que se ha simplificado de esta forma. O sea, lo que comienza siendo una desaladora a nivel industrial, resulta que encima se convierte en un sistema generador de energía renovable. Bueno, pues tenemos en España, como sabéis, un problema en este momento y es el problema del volcán en Canarias. Un volcán que erupcionó hace más de un mes y ahí tenemos a los canarios padeciendo con esto. En fin, nos están intentando motivar a todos, nos dicen en los medios que sería bueno que compráramos platanitos porque así les ayudamos a los canarios. Se me ocurre lo siguiente. Alberto es de origen canario. Se le ocurrió esto, como dije antes, pensado para ponerlo allí, en Canarias. Tienen mar, tienen altura, tienen montaña. Se me ocurre, no sé si es algo absurdo o no, se me ocurre que esto se podría instalar en Canarias ya que su inventor lo diseñó para Canarias. Y oye, pues a lo mejor resulta que con toda la envergadura de millones que mueve esto, pues a lo mejor algo podríamos ayudar a Canarias instalando plantas desaladoras y generadoras de corriente allí en Canarias. A lo mejor esto sería mejor que comprar platanitos. Y no con esto estoy diciendo dejen de comprar platanitos. Yo soy el primero que los compra. Pero, desde luego, ¿por qué ayudar en pequeña escala o en escala microscópica cuando se puede hacer a lo grande y con un sistema que ya confirmaron los ingenieros de ACS que es perfecto, con un sistema que el gobierno de España ya mandó a hacer el estudio y dio absolutamente viable? Pues con este sistema estoy diciendo que se puede ayudar a Canarias. Yo no sé si se puede decir más alto, creo que no. Más claro, creo que tampoco. Que se electrocutan las gaviotas. Yo no sé si en el programa de hoy me he indignado un poco más de lo habitual, pero cuando tenemos grandes soluciones para grandes problemas, cuando tenemos un inventor que para mí es un héroe al inventar algo de esta magnitud, algo que puede solucionar estos dos grandísimos problemas, que son la potabilización de agua y la generación de electricidad. ¿Cómo así? Están parando y mostrando al mundo ahora mismo Costa Rica con números, porque lo está demostrando con números. Resulta que, por otra parte, Alberto Vázquez Figueroa ha hecho su patente libre en aquellos países que sean pobres. Es decir, él no quiere ni un duro, ni un euro de aquellos países que sean pobres. Pues creo que tenemos todo el cóctel. ¿Verdad que sí? Yo no sé por qué me estoy indignando tanto hoy. A lo mejor es que resulta que ahora voy contra las gaviotas y las pobrecillas se van a electrocutar y yo ahora mismo me da igual que se electrocuten las gaviotas. O a lo mejor es que resulta que mañana es mi cumpleaños y cada año que pasa lo llevo peor. A lo mejor va a ser eso. En cualquier caso te invito como de costumbre a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.